Sexto día de la novena a San José Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración para empezar todos los días Oh gloriosísimo Padre de Jesús Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida Y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna Alcánzanos especialmente estas tres gracias La de no cometer jamás ningún pecado mortal Principalmente contra la castidad La de un sincero amor y devoción a Jesús y María Y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena Pide con fervor y confianza la gracia que deseas obtener Oración del día correspondiente Oh benignísimo Jesús, así como tu Padre amado te sustentó en Nazaret Y en cambio tú le premiaste con tu Santísima Compañía tantos años Con tu doctrina y tu dulce conversación Así te rogamos humildemente por intercesión de San José Nos concedas el sustento espiritual de tu gracia Y de tu Santa Comunión Y que vivamos santa y modestamente como tú en Nazaret Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús Y la Virgen de las Vírgenes, María Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María Te ruego y suplico me alcances que preservando yo de toda impureza Sirva siempre castísimamente con alma limpia Corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María Amén Jesús, José y María Os doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descansa en paz el alma mía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífono Tenía el mismo Jesús Al empezar su vida pública Cerca de 30 años Hijo Según se pensaba de San José San José Ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo Oración final Oh Dios Que con inefable providencia Te dignaste escoger al bienaventurado José Por esposo de tu Madre Santísima Concédenos que Pues le veneremos como protector en la tierra Merezcamos tenerle como protector en los cielos Oh Dios Que vives y reinas en los siglos de los siglos Amén Merezcamos tenerle como protector en la tierra Merezcamos tenerle como protector en la tierra Merezcamos tenerle como protector en la tierra Merezcamos tenerle como protector en la tierra